¡Gracias por ver el video! ...que se llama MergeX, que sirve para fusionar eventos del Final Cut 10 y recuperar metadata de dos eventos que se han trabajado en dos sitios distintos. Soy consciente que eso es un poquito complicado de entender así, así que lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico, un ejemplo de workflow en el que podría servir la aplicación para ver un poco lo que significa todo esto. He preparado aquí un proyecto, arrancado una librería nueva donde ya importan los brutos, no he clasificado absolutamente nada, no hay ningún tipo de metadata aquí registrada. Lo único que he hecho fue preparar mis favoritos, como ya se puede ver, y recoger desde el rodaje las tomas que se marcaron buenas en rodaje. Y nada más de momento. Se ha hecho así porque había que arrancar pronto y yo tenía que meterme con esta selección ya. El tema es que a mí particularmente me gusta tener las cosas un poquito más clasificadas, entonces he tenido en paralelo un ayudante que con su propio equipo, su propio disco duro, con los mismos brutos, ha ido organizando todo esto. Vamos a importar la XML que me ha enviado para ver cómo lo ha dejado. Vale, aquí lo que me ha enviado el ayudante. Como veis, la diferencia tengo todo organizado por metadata de secuencia, me ha rechazado las claquetas y hasta me ha renombrado los planos. Como sabéis, si yo ahora intento tener lo que a mí me gusta con lo que ha preparado el ayudante, básicamente si hago esto y fusiono estos dos eventos, tengo por un lado todo lo de mi ayudante, por otro lado los mismos brutos con lo mío, y eso no me sirve de absolutamente nada, no tiene ningún tipo de interés esto. Así que voy a deshacer esto y vamos a ver qué pasa si pasamos esto por MergeX, la aplicación que hacemos. Con simple drag and drop tiro ahí en la aplicación los dos eventos y ahí tengo que tomar un par de decisiones, que básicamente son que voy a querer los nombres de clips de mi ayudante, lo que es el rating, es decir, favoritos o rechazados, voy a dar prioridad a lo que he hecho yo, ahora voy a explicar bien lo que es, pero básicamente no puedo tener un trozo de clip que tenga a la vez favorito y rechazado, es incompatible, entonces en caso de conflicto tengo que decidir quién gana esta pelea. Lo mismo me pasa con los marcadores, con la metadata, con los roles, o sea, cada vez que haya un posible conflicto yo ya tomo la decisión de quién va a ganar. Mezclo esto, está procesando todos los clips y básicamente diciendo, vale, si este clip es este mismo clip, voy a recoger esta metadata, y juntarlo. Me lo vuelvo a importar aquí. Lo he hecho con un nombre de evento distinto para que podamos hacer comparaciones, realmente existe la opción de mantener el nombre de evento para pisar los clips que ya existen, y no empezar a generar 10.000 eventos aquí. Pero aquí está el resultado, la organización de mi ayudante, lo que ha rechazado como que no vale en el clip, pero también lo que yo tengo como favorito, y también a esto lo que yo había marcado como buena en rodaje. De hecho hay dos cosas que no he contado del evento de mi ayudante, es que también había recibido una nueva información del director, se ha vuelto a ver el material y ha decidido que las tomas buenas de rodaje no eran necesariamente las mismas que las que le gustaban antes, entonces tengo este nuevo keyword que también me aparece aquí, por suerte algunos de mis favoritos corresponden con los suyos también. Y lo que os contaba antes, por una razón extraña el ayudante ha decidido que esta toma estaba rechazada enteramente, pero yo sí había marcado un favorito aquí, cosa que estoy recuperando en este caso. O sea, lo que él tenía como rechazado se mantiene, pero mi parte de favorito ha ganado esta pelea y ha pisado lo que había antes. Y esto es la base de Merchix, de hecho es una aplicación que salió el año pasado, hace casi un año exacto, y es lo que hacíamos hasta ahora. A final de mes vamos a sacar una nueva versión, que hace una cosita más, porque evidentemente si yo he decidido seleccionar mis favoritos es porque quería hacer un montaje. Montaje que hemos preparado aquí, lo voy a tirar aquí en el mismo evento. Como veis es los clips que yo tenía antes, están sin renombrar, y de hecho para el ejemplo solo cuidar un poquito más el sonido, pero he dejado también en un solo rol para que veamos un poco lo que pasa aquí, para ver el principio del montaje. Bueno, o sea, sí, es una idea. Comento dos cositas sobre este montaje. Estos dos clips realmente habían llegado un poco más amarillo de lo que hubieran debido, entonces he metido un pequeño efecto de color aquí y solo para demostrar que esto funciona vamos a hacer el resto un pelín para ver que no vamos a perder esta información al pasar por el Merch. Y lo que vamos a hacer es repetir la operación de antes. Realmente va a pasar lo que más o menos os estáis esperando que vaya a llegar a pasar. Voy a mezclar estos dos. Esta vez sí voy a pisar el evento mezclado que ya teníamos. Una vez más, fijándose clip a clip lo que está pasando, qué metadata tengo. Y tengo aquí arriba, una cosa que no se había contado aquí, si vemos esto, el ayudante me había cambiado algunos roles que son los que llevaran efectos visuales. Lo preciso porque esto aparece aquí también. Entonces he recuperado aquí mi mismo montaje. Pero como veis, he recuperado el cambio de nombres, el efecto de color no se ha movido, este acelerador también sigue existiendo. Y básicamente toda la organización que se había hecho del lado del ayudante ha trascendido a mi propio timeline, sin modificar nada de lo que está pasando en el timeline. Eso también vale, en este caso no es hiper interesante porque los keywords que tengo son un poco aburridos. Pero en el caso de un documental donde igual estos keywords tienen más importancia, pues también ya existen en el timeline y puedo volver a recuperar toda esta metadata que he ido loggeando. Es poco más que eso, parece poco, pero creo que es bastante útil. Como entiendo que nos quedan unos minutos, aprovecho para enseñar, ahí lo he contado en un caso de un montador con un ayudante. Se aplica a muchas cosas, pueden ser dos montadores en paralelo que están como amasando los brutos, cada uno por su parte y luego recuperarlo. O incluso a mí me ha llegado a pasar de tener que usarlo yo solito. Eso es un caso que me ha pasado hace poco, no con este montaje, pero con otro, que de los efectos de sonido resulta que algunos los había enviado un estudio de sonido y otros venían de otro sitio y entonces había como que dejar esto marcado de alguna forma. Lo que he hecho fue meter un nuevo rol por aquí y luego simplemente mandar, aprovecho para enseñar que eso se puede hacer, que también tiene su aquel, mandar la secuencia contra el mismo evento y volver a mezclarlo y recuperar aquí en mi nuevo montaje, pues mi mismo montaje pero ya con todos mis roles cambiados. O sea, para lo que puede servir la aplicación, aparte de colaborar, es también para recuperar una cierta organización después de haber montado, como a posteriori. Haciendo esto o, yo qué sé, recuperando los nombres de archivos de los clips para que en el timeline, para el conformado, sean los nombres de archivo en lugar de los nombres que hayamos podido cambiar aquí. En fin, muchas posibilidades. ¿Si hay alguna pregunta? Mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, yo tengo que decir que, bueno, me parece espectacular, sobre todo esta parte de la nueva versión de pasar la metadata del browser al timeline. Los que vengáis de Final Cut Pro 7 sabéis que cuando editas un clip al timeline, tradicionalmente en Final Cut, tanto el 7 como el 10, digamos que es un clip independiente y cuando cambias metadata en el browser no se traslada automáticamente, siempre en todos los casos, al timeline. Entonces, esto soluciona este problema. Es decir, yo necesito esto que he cambiado en el browser porque he sido un poco desordenado, porque la parte de organización, voy a empezar a montar, la he dejado para luego. Claro, esa organización no se traslada al montaje. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con MerchX ahora mismo, ya habéis visto lo fácil que es, arrastrar un evento, pim, pam, y lo puede hacer otra persona, lo podéis hacer vosotros, pero para mí me tiene un montón de posibilidades. No sé si alguien se anima a hacer una pregunta de posibles casos que pueda tener, utilidades, esta aplicación. Es sobre todo para archivo de vídeo, no tanto de sonido, aunque puedas trabajar con el sonido, ¿no? Sí, es para cualquier clip que uses adentro del final. Puede ser un vídeo, puede ser un audio. Ahí lo he hecho con ejemplos simples de clips simples, pero funciona con sincronizados, con multicam. Funcionaría con imágenes fijas también. Una vez que es un clip que existe adentro del Final Cut, se encuentra procesado por MerchX. ¿Permite sincronizar los clips? Hoy no. Mi meta final, nuestra meta final con esta aplicación, es que puedas hacer tu selección con los clips, lo primero que te llega, clips de referencia, y lo típico de que el sonido ha llegado tres días después, sincronizar y recuperar. Pero para eso nos falta un buen trecho todavía, o sea, no te voy a dar fecha. Si algunos ya conocíais la aplicación, también avisar que con este nuevo update, aparte de soportar la XML 1.7, también solucionamos un pequeño defecto que tenía la versión anterior, que, pues, entre otras cosas, o sea, realmente mezclamos toda la metadata, ¿no? Enseñamos keywords y roles y nombres, pero todo lo que pasa en notas, por ejemplo, también se agrega. Y si tú tenías que pasar varias veces por el MerchX, pues, las notas se duplicaban también, ¿no? Cada vez que lo volvías a agregar, se volvían a agregar. Y ahora ya controlamos que eso no pase. Hola, ¿cómo surge el crear esta aplicación? ¿Por algunos problemas que tuvisteis o no? Porque os dedicáis a montar y... Sí, yo me he encontrado en un montaje... O sea, fue personal, quiero decir. Sí, o sea, ha salido esto. Un montaje que hacía una publicidad para Acnur, donde había mucho material que se había robado de forma documental, donde usamos muchos keywords para poder desglosar todo este material y precisamente tenía un ayudante y avanzando con el montaje me daba cuenta que me faltaban keywords. Y el tema es que no tenía ninguna forma de... Yo ya había hecho como mis propios favoritos y todavía no tenía forma de decirle a mi ayudante haz esto mientras yo sigo avanzando o sea, era para salir un poco de esta dicotomía de primero trabaja uno y luego trabaja el otro, ¿no? Lo que buscábamos hacer era que trabaje todo el mundo y ya lo juntaremos. Pero si ha salido de... Yo encontrarme atascado en un proyecto de pues nada, voy a esperar a que lo haga y pierdo dos horas. Un aplauso porque creo que está súper bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!